Vive con el auspicio de Motorola, con su nuevo Moto E, calidad duradera, precio para todos y programas de magíster y diplomados de la Universidad Santo Tomás para profesionales sin límites. Presentan Deportes Más que Fútbol. Listo, comenzamos un nuevo capítulo de Deportes Más que Fútbol en el Hotel Torremayor. Un hotel fantástico ubicado aquí en el centro, en el corazón de Providencia, en poquitas cuadras del metro. Venga a disfrutarlo, no importa donde esté, venga a disfrutarlo, lo va a pasar muy bien. A través de las pantallas de Vive y hoy para compartir con los primos que vienen llegando de una extensa gira y que cada día crecen y crecen más, no solamente más altos, sino que también más grandes en materia deportiva. Los primos Grimal, ¿cómo están? Esteban, Marco, ¿cómo les va? Muy bien, gracias por la invitación. Muchas gracias. Excelente. Qué bueno, nos alegramos mucho. Vienen llegando de una gira por, más que una gira, estuvieron siguiendo el circuito mundial. Siguiendo el tour mundial, sí. Estuvimos dos meses afuera, nos fuimos a finales de mayo y regresamos ahora hace tres semanas, a finales de... A comienzos de agosto, sí. ¿Cuántas etapas del circuito mundial, en cuántas etapas intentaron ingresar al cuadro principal? En esta gira, siete. 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 ¿Y ingresaron a cuántos cuadros principales ingresaron? A cuatro. Bien, o sea, se quedaron solamente tres afuera. Claro, y en esas tres fue el último partido para ingresar. O sea, la cual y la perdieron en el último partido. Claro. Y algunos partidos por diferencia de dos puntos, estábamos ahí. ¿Siente que han crecido absolutamente en materia de jugar voleibol duplas? Claro, o sea, sin duda hemos ido creciendo. Este es nuestro primer año siguiendo el circuito mundial, que participamos en la mayoría de las fechas. De hecho, no hemos terminado, ahora a fin de septiembre nos vamos a una en Brasil. Este también nos dedicamos más que nada a jugar lo Grand Slam este año, cosa que años anteriores no lo habíamos hecho. ¿No lo habían hecho porque no podían o por un tema financiero? Y también por los puntos que habíamos obtenido no alcanzaban ni siquiera para ir a jugar la clasificación. Ahora pueden ir a jugar todas las clasificaciones. Ahora todas, sí. De hecho, en los torneos Open, que son de una segunda categoría, estamos adentro del cuadro principal. Ustedes quieren conversar y saber algo más. Comentan el hashtag DMQF-Bajo, Primos Grimald. ¿Cuál fue la mejor actuación de todas las etapas del Tour? Bueno, en realidad nosotros en esta gira entramos en el primer campeonato que jugamos, que fue en Rusia. Y luego de ese campeonato tuvimos una caída y fue en tres etapas seguidas que no entramos. Ahí tuvimos un poco un bajón anímico también, físico. Y coincidió que una de las semanas que teníamos libres nos quedamos en Suiza, en la casa de una amiga del entrenador, con su familia allá. Y eso fue un poco como volver a tranquilizarnos. Nos recibieron como en su casa, nos atendieron como en casa. Y nos contuvieron un poquito. Claro. Claro. Ahí entrenamos durante esa semana. Como que cambiamos un poquito el switch para comenzar de nuevo. Y a partir de ahí entramos a todo lo que jugamos. Y finalizamos en Austria con un noveno lugar. Y ganándole a duplas de primerísimo nivel, le ganamos a Pedro y Emanuel de Brasil. Le ganamos a la dupla española que es 4 o 5 del mundo. ¿Cuándo pasa eso, muchachos? ¿Ustedes no piensan cuando conversan después del partido, después del campeonato, si podemos ir, si podemos meternos allá arriba, arriba? De hecho, después de ese torneo, no después de eso, sino que veníamos haciendo una buena actuación de los dos torneos anteriores a ese. Ya decíamos, puta, estamos a nivel de jugar de igual a igual con cualquiera. No podemos mirar en menos por estar más abajo en el ranking, porque te toca un buen cruce y conseguir el resultado que estés buscando. Influye mucho los cruces. Influye mucho los cruces, sí. Hay duplas que son muy fuertes, pero no están arriba en el ranking. Y también hay duplas que no son tan fuertes, pero están arriba en el ranking. Entonces, un buen cruce te significa llegar a jugar cuartos de final. Oye, a propósito de ya más anecdótico, ¿dónde juegan en Rusia? Moscú. ¿Y en qué parte de Moscú? O sea, la mayoría de las canchas son artificiales, son pozos creados para los torneos, especialmente. En la fecha nosotros vamos en el verano europeo, así que es un clima que este año nos tocó algunos días un poco de lluvia, pero 20 grados. ¿Y la gente va? Y la gente va, sí. Son torneos macíos que los promocionan muy bien, van duplas de todo el mundo. Oye, y Rusia, no he escuchado duplas rusas, porque Rusia, deporte indoor, voleibol indoor es muy fuerte. Pero hay un par de duplas. ¿Se están metiendo ya? Hay una dupla que, de hecho, esa etapa de Rusia la ganó. Y la ganó a la dupla campeona olímpica. Oye, en este circuito mundial, que es como, para que lo entiendan todos, es como un poquito el tenis, ¿no es cierto? Uno entra al cuadro principal porque gana la quali, para ingresar a la quali hay que tener un ranking adecuado mínimo, etc. ¿Ustedes son de las parejas más jóvenes? Estamos en un grupo de renovación que se le está llamando ahora porque este deporte muy longevo está ahí cerca, sobre los 30 años, practicándolo todavía a nivel muy competitivo. Te lo dice eso, los últimos campeones olímpicos, los tres medallistas olímpicos están sobre los 30 años. Y nosotros, hay un grupo que deben ser como tres o cuatro parejas a nivel mundial, que somos bajo 25 años. Y es como el grupo de renovación, después de Río 1016, mucha dupla se van a retirar y deberíamos nosotros entrar ahí a... Eso es lo que están esperando, ¿no? Eso es lo que están esperando. La pareja de Estados Unidos es la número uno, no sé si es la número uno del ranking mundial, ¿no? La Alhauser con Rosenthal, ahora están dos, creo. Ahí hay un jugador, el bloqueador, mide dos metros. Dos metros cinco, mide Alhauser. Alhauser, dos metros cinco, dos metros ocho. Dos metros ocho. ¿Es muy importante medir más de dos metros cinco para ser el bloqueador de la dupla, o no? Te ayuda bastante, ¿no? ¿Pero no es fundamental? No es fundamental. No es fundamental. Hay duplas que también han sido campeonas olímpicas y campeonas mundiales que son de mi porte, hasta más bajos algunos. También la capacidad de rechazo te suma mucho, pero es más que nada, es más táctico que de fuerza o que de alcance. Es un deporte más táctico, porque puedes tener un bloqueo no tan alto, pero sea muy ordenado y eso hace que tu defensa también sea más ordenada y defendiste todo. ¿Tú estás midiendo cuánto? De un metro noventa y seis. Noventa. ¿Ya se quedaron ahí, ya? Yo creo. Ya estamos ya. Hace un par de años ya estamos. Marco, ¿cuántos años tienes tú? Veinticinco. Veintitrés. Veintitrés. O sea, están justo en un momento de poder desarrollarse, crecer. ¿Usted el plan olímpico les permite esta gira, no? Un gran porcentaje. Nosotros cubrimos esta gira con un 60, 70% del plan olímpico. ¿Y el resto? Por donaciones de privados, por... Ah, donaciones de privados. Si no, no pueden. Claro. Pero donaciones de privados conocidos, no son de empresas... De amigos. De amigos, claro. Era un... O sea, obviamente el comité olímpico de helado nos financió una gira completa y nosotros... La extendimos. O sea, claro. O sea, nosotros decidimos extender la gira. Pero, por ejemplo, a ver, ustedes le extienden el plan olímpico, permite que usted haga una gira, estoy hablando, de uno a día hasta siete. ¿Sí? Siete días, por ejemplo. El técnico le paga el plan olímpico. Claro. ¿Qué pasa con esos días agregados? ¿Ustedes tienen que pagar al técnico o el técnico de buena persona sigue con ustedes? No, nosotros conseguimos siempre la plata pensando en tres personas. No solamente nosotros dos. O sea, claro, pero el técnico en este caso recibe su sueldo, ¿no? Es que... Tú no está bien, pero recibe un sueldo hasta... ¿Mensual? No, no, no. Sueldo por todo el año. Ahora, ¿recibieron premios en dinero importante como, por ejemplo, para guardar algo o para invertir? No sé. Sí, los buenos resultados que hicimos nos dio para hacer un colchoncito y pensar en invertir el próximo año. Si no tenemos financiamiento del plan olímpico, nosotros ya tenemos un colchón de decir ya, nosotros nos pagamos una fecha más o dos fechas más. Esto de, para que la gente entienda, ¿cómo me incorporo ya al plan olímpico? ¿Por resultados, por proyección? ¿Se presenta un proyecto? Nosotros presentamos proyectos anuales como federación de volei, con todos los torneos que queremos jugar en el año. Y ahí el plan olímpico ve cuáles son los fundamentales, cuáles son los que por predicción que pueden lograr resultados y cuáles son los que te vamos a apoyar. ¿Vienen más duplas de voleibol en Chile? Lo vamos a conversar eso con los primos Grimali, mucho más en deportes más que fútbol. Recuerden, este teléfono, el Motorola y su nuevo smartphone Moto E te lo puedes ganar. Recuerda que tiene calidad duradera y precio para todos. Y, por supuesto, un gran auspiciador de este programa es Santo Tomás. Sin límites para soñar, sin límites para crear, sin límites para emprender. Programa de posgrado 2014 de Universidad Santo Tomás para profesionales sin límites. Infórmate en www.posgradoust.cl Nos puedes visitar en cualquiera de nuestras sedes o Universidad Santo Tomás acreditada. Tú puedes. Y atención, porque para ganarte este celular Moto E, la pregunta es muy sencilla. Y evidentemente que los primos Grimali no pueden participar. ¿Cuántos jugadores integran un equipo de voleibol indoor? ¿Cuántos jugadores integran un equipo de voleibol indoor? En cancha, para jugar. Tus respuestas las mandas a nuestro fanpage Deportes Más Que Fútbol y a nuestro Twitter, arroba DMQF-oficial. A la vuelta seguimos hablando de voleibol duplas con los primos Grimali. ¡Suscríbete al canal! 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 Con nuestro apoyo Tú puedes mover el mundo Santo Tomás Tú puedes Estamos viendo Deportes más que fútbol Primo Grimal Bueno, todo el mundo ya lo sabe Imagino que yo jugué al voleón Tanto conozco a los papás, a los tíos, a los primos Al mundo del voleón Y todavía me llama la atención y lo encuentro increíble No tan increíble en este país Donde se dice una cosa y se hace otra Pero antes, estoy como molesto, sí Comentan el hashtag DMQF-Primo Grimal Digo molesto porque Todo el mundo dice, no, hay que apoyar al deporte Chileno, hay que apoyar a los deportistas Que no son siempre el fútbol o el mismo tenis Bueno, cuesta mucho Hacer un programa como este y buscar los policiales Y cuesta mucho Hacer giras por Europa, un chico 23 Uno de 25 Buscando que el deporte chileno crezca ¿Cuántos oficiadores tienen ustedes? Aficiadores individuales, ninguno ¿Ninguno? Ninguno ¿Cuántos años llevan en la voleón dupla? Desde el 2010 jugando ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? Tuvimos un tiempo, un verano Que nos apoyó Garnier Un verano Falta, falta eso Increíble De verdad increíble Porque cuando hacemos grandes eventos Como los Juegos Suramericanos O cuando vamos a los Juegos Olímpicos Cuando vamos a los Panamericanos Pero como los chilenos Pero mira, sin ninguna medalla Es un reflejo también Para comer, para comprar en el supermercado Hay que ir con dinero Para hacer deportes de alto rendimiento Hay que hacerlo también con dinero Ustedes dedican hoy día Se dedican full time al vuelo del dupla ¿No? Lo estamos también compatibilizando Ahora en el segundo semestre Que tenemos menos carga de torneo Lo compatibilizamos con la universidad también En la universidad eso sí está en becado La universidad es nuestro sponsor en el fondo Porque nos apoya con becas 100% Con facilidades Para hacer como matrícula O sea, ahí nosotros solo estudiamos No tenemos que desembolsar nada Perfecto Están entrenando la parte física, técnica ¿Dónde? ¿Quién es el técnico? Nuestro técnico ahora es Eduardo Garrido Brasilero Estamos trabajando con él desde principios del año pasado Y con el preparador físico El mismo que hemos tenido desde hace varios años Ya que es un brasilero también Él trabaja con nosotros desde Brasil Viene la verdad cuando puede Aquí a Chile Semana a semana nos manda los planes Y nosotros realmente ya sabemos Cómo hacer cada plan Porque con él hemos estado Y lo hemos hecho Creo que se requiere para jugar dupla Porque hay gente El vole o el uno de deportes Que más se practica en Chile Alguien escolar ¿Qué se requiere? Potencia Astucia Altura A niveles inferiores No es tanta potencia Es más Pensar un poco más El juego Porque La cancha mide 8 por 8 Es un metro más chica Que la Debole Es un metro más chica En cuanto al espacio en general La red es la misma Pero está en una superficie de arena Que te posibilita mucho el salto La movilidad Y está cubriendo la cancha Con dos jugadores Y eso hace que Haya mucho espacio Para meter la pelota Entonces tácticamente Si tú haces una buena táctica Pues de repente No pegarle fuerte Y meter el punto ¿Cuál es la mejor victoria Que han tenido Desde que están juntos Como dupla? La verdad yo creo Que ahora Una de estas últimas victorias Que tuvimos Tanto por Por el desempeño Que tuvimos en el juego Y por Por la persona Que le ganamos Yo creo que La victoria De Manuel Que es multicampeón mundial Ha sido 10 veces campeón Del circuito mundial Triple medallista Triple medallista Tiene las 3 medallas orímpicas Oro, plata, bronce ¿Le ganaron dónde? En Austria En Austria Ahora el último torneo ¿Cómo fue el partido? 2-1 Diferencia de 2 puntos Claro Fue un partido bien ajustado Perdimos el primer set O sea bueno El set sacaba El primero que llega A 21 puntos Con diferencia de 2 Nosotros perdimos El primer set Alrededor de 24-22 Ganamos el segundo Con un marcador similar Y el tercero Lo ganamos en 15-12 Algo así Y luego ese mismo día Tuvimos un partido Con la dupla española Que es 4-5 Uno de ellos Medallista de plata Olímpico también Y tuvimos un partido Casi igual Con marcadores De diferencia de 2 En los dos sets Y un tercer set De 18-16 Nosotros siempre Nos mantuvimos Con la rotación abajo Y en el último punto Pasaron en rica Así que fue un día En general Y ganaron Y ese campeonato Quedaron en la posición Noveno Noveno Pero ¿Qué pasa afuera? Cuando ven los primos Grimal Que ya ustedes Conocen los circuitos Llevan años ¿Hay posibilidades Por ejemplo De quedarse afuera De tener algún sponsor Afuera ¿Hay alguna alternativa En ese sentido? Es complicado ¿Es difícil? De hecho A nivel mundial Las duplas Constan con Sponsors De sus mismos países Y son Nosotros hablamos Con la dupla Española Que están 5 del mundo Y para ellos Que están 5 del mundo En España En España Se practica Hace mucho tiempo En alto nivel El volo y playa Y a ellos les cuesta Mucho conseguir Sponsors privados Tienen un par De oficiadores Claro Que le ponen Buenas lucas Bueno Pensando que España Había un momento Muy complicado En lo económico De hecho En la parte Del comino olímpico Español No tienen tanto apoyo Como nosotros En este caso Pero en la parte privada Hay un poco más De apoyo Que acá en tu Eso yo creo que Algo que se podría destacar O sea Nosotros A nivel de circuito mundial Como apoyo del estado O comité olímpico O AO Sin duda Que somos los que Más recibimos apoyo Pero la diferencia Está en el Privado En el sector privado O sea Todas las duplas Yo creo que están jugando Actualmente En el circuito mundial Tienen un auspiciador privado Que les permite Y les costea El viaje Que a nosotros Por el contrario Es AO Comité olímpico Es un auspiciador estatal Es los que nos apoyan Pero nos falta eso Eso del sector privado Para poder Tener un apoyo similar Y poder competir De igual a igual Con No es tan solo viajar Sino que Es tener Poder viajar Con nuestro entrenador Poder viajar Con nuestro kinesiólogo Poder viajar Con nuestro equipo técnico En el fondo Que nosotros vamos Tres personas Representando A Chile Y no Competimos Contra brasileros Que Tienen un Contando todas las duplas Que juegan Tanto en hombres Como en damas Treinta personas Y aparte Los primos de Grimal ¿Viene algo más? ¿No es Chile? Hay dos duplas De base Que se están formando No de base Que son de nuestras Nuestras edades Pensando en la Copa Continental Que es una opción De clasificar Los Juegos Olímpicos De Río Que son dos parejas Por país Y está Rodrigo Salinas Con Matías Tobar Entrenando Y está Javier Daga También Y se está recuperando Una lesión Cristóbal Martínez ¿Y hay posibilidad? Para ir a los Juegos Olímpicos ¿Ustedes necesitan Sí o sí Otra dupla? Nosotros estamos Enfocados En buscar la clasificación mundial Por circuito mundial Ya Que son Todas nuestras fichas Están tiradas ahí Esos son Ustedes los primos Nada más Claro Y si no se logra Esa clasificación O si se logra De todas maneras Estamos apoyando Para que se busque Otra clasificación En la segunda dupla Por el Continental Cup Ahora ¿Cuánto les falta a ustedes Para empezar a dejar De jugar Qualy E ingresar directamente A los cuadros principales? Ahora A final de mes Vamos a jugar Un mundial a Brasil Y estamos Tres de la Qualy O sea Nos faltan 80 puntos Para hacer O sea Podría correr La lista ¿No? Y que el story Entra directo Si se bajan Dos duplas Entramos nosotros En el caso ahora De este circuito La mecánica Para ingresar Al cuadro principal Se toman De los últimos Ocho torneos Los mejores Seis resultados Y nosotros Como obtuvimos Buenos resultados Los tres últimos Pero antes de eso Nos habíamos quedado En la Qualy Eso todavía Nos está bajando Un poquitito Pero si nos vuelve Y bien ahora En este campeonato En Brasil Y si De ahí en adelante Nos va bien En dos campeonatos más Ya se borrarían Todo su puntaje Entonces Nuestro puntaje Subiría mucho Adentro del cuadro Que es la idea O sea Les viene El campeonato mundial En Brasil Y Después un torneo Open en Argentina ¿Y en Chile ¿Y en Chile cuándo? No Chile falta mucho O sea A nivel de circuito Por ahora no Pero vamos a tener El campeonato De la Continental Cup Eso sí ¿Y Sudamericano también? Sudamericano en febrero Gan Chile Y en diciembre Ahora es la primera etapa De la Continental Cup Que Chile Por ubicación geográfica Se hace en grupo Y le tocó con Perú Y Bolivia La primera fase El que gana ese grupo Clasifica directo En 2016 A la final de Sudamérica Por clasificación A la Olimpia Y el segundo y el tercero Van a la segunda fase Bueno Les queda claro ¿No? Aquí hay esfuerzo Sacrificio Hay talento Hay resultados Faltan recursos La empresa privada A ustedes Que les gusta tanto el deporte Que dicen que les gustaría Apoyar el deporte Está la ley del deporte Aquí hay uno De los tantos deportistas Que requieren de más ayuda La tienen de parte Del Comité Olímpico De lado Pero necesitan algo más Muchas gracias Marco Esteban Por venir Suerte en todo lo que viene Muchas gracias Jorge a ti Felicitaciones por el programa Muchas gracias Y esto es Motorola Y su nuevo smartphone Moto E Tiene calidad duradera Y tiene precio Para todos 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 Y Universal Santo Tomás Sin límites Para soñar Para crear Para emprender Programa de posgrado 2014 De Universidad Santo Tomás Para profesionales Sin límites Infórmate en www.posgradowst.cl O visítanos En cualquiera Una de las sucursales Universidad Santo Tomás Acreditada Tú puedes Muchas gracias Tenemos la colaboración De nuestro equipo especialista Y Máquina maravillosa Para ganarte Este teléfono Moto E Este celular La pregunta es muy sencilla ¿Cuántos jugadores Internan un equipo De voleibol indoor? ¿Cuántos jugadores En cancha? Tiene que haber Para jugar un partido De voleibol indoor Tu respuesta Tu respuesta para llevarte Este Moto E A nuestro fanpage Deportes Más Que Fútbol Y nuestro twitter Arroba De MQF Guión Bajo Oficial La próxima semana Nos vemos aquí En el Hotel Torremayor Nos atienden como príncipes No han comido nada Chiquillos Está todo muy bueno Y por supuesto Vamos a la cara Y a través de las pantallas De Viviendo Deportes Más Que Fútbol Aquí En el Hotel Torremayor En el Hotel Torremayor En el Hotel Torremayor En el Hotel Torremayor Con nuestro apoyo Tú puedes mover el mundo Santo Tomás Tú puedes Vive Con el auspicio de Motorola Con su nuevo Moto E Calidad duradera Precio para todos Y Programas de Magister y Diplomados De la Universidad Santo Tomás Para profesionales Sin límites Presentaron Deportes Más Que Fútbol Con el huir de la Universidad Santo Tomás Sonido de la Universidad Santo Tomás ¡Gracias!